Fundación para la Educación, Ricardo Ernesto Maduro, Andreu Ferema y esta emisora presenta La Hora del Cuento con Billy Seguro vamos a entender Esta es la hora de leer y aprender Con Billy, con Billy, yo quiero seguir Cuéntame otro cuento, será mucho mejor Con Billy, con Billy, yo quiero seguir Javier y el Hada Dorada Javier no creía en la magia y se burlaba de los niños que sí lo hacían Una noche, mientras su mamá lo arropaba para dormir Javier vio una luz brillante afuera de su ventana El niño se llevó una enorme sorpresa Era una pequeña hada batiendo sus alas doradas Javier corrió hacia la ventana y el hada le sonrió Pero desapareció antes que él pudiera alcanzarla Los días pasaron, más el pequeño seguía esperando junto a la ventana Una noche, el hada regresó ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? Preguntó Javier con curiosidad Ella sonrió y dijo He venido a mostrarte que la magia sí existe Así, a partir de ese día Javier comenzó a creer en la magia Y ahora viene la sección de preguntas Vamos a ver si escuchaste ¿Por qué se sorprendió Javier? ¿Por qué Javier creyó que existe la magia? Leer es bueno, pero que leas con tus hijos es mucho mejor Cuéntame otro cuento, será mucho mejor Con Billy, con Billy, yo quiero seguir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!